referencia sobre todo en las fiestas de muertos el jamoncillo de pepita de calabaza proveniente de trapiche de rosario es hablar de una de las tradiciones gastronómicas que prevalecen en veracruz y aunque existen diversas ciudades donde lo hacen el de trapiche es especial ver el proceso desde el molido de la pepita el molino antes de piedra hoy de manivela adaptado con un motor da inicio a la magia de una de las artesanías de este dulce nos comparte nadia hernández una de las mujeres empresarias de la región y lo llevan a jalapa veracruz al principio si bajo la venta pero ya está normal está casi como como el doble de hace tres cuatro años dulce de jamoncillo que es lo que lleva semilla y azúcar nada más si se muele se mezcla y pues se cose luego del molido la cocción con la azúcar el cacahuate la guayaba la nuez el arándano o en los especiales la fruta que pide el cliente este postre que si se acompaña de un buen café es la combinación y para ello se allegan de insumos del estado y fuera de él lo importante es ofrecer lo mejor las semillas si es de aquí pero la guayaba el cacahuate no ese se compra en la central cuántos son los que trabajan en esta pequeña empresa familiar entiendo yo somos como seis y si resulta para ustedes pues de eso vivimos pero es un producto que a final de cuentas ha destacado de siempre sí asentado a 479 metros sobre el nivel del mar en el municipio de actompan con una población de más de 1300 habitantes trapicha del rosario antigua hacienda colonial hoy pueblo pintoresco que ofrece sabor y tradición con 300 años de ser fundado le espera para compartir un rico dulce de semilla de curcubitacea o calabaza como más se le conoce luis antonio luna ortega rtb más noticias adiós a a a a a a a